Nicolás Petro ya lo había contado todo privamente en la Fiscalía. Las cinco revelaciones clave donde salpicó a Verónica Alcocer, Laura Sarabia, Admir Skaff y Euclides Torres. El hijo del mandatario Gustavo Petro habló del entramado de dineros irregulares que entraron en la campaña presidencial en 2022. El hijo del presidente Gustavo Petro dejó de colaborar con la justicia cuando ya era demasiado tarde para ocultar sus verdades. Nicolás Petro se aportó de su acuerdo con el ente acusador cuando ya había hecho una extensa declaración en la que dio los detalles del entramado de dineros irregulares para la campaña de su padre en la costa atlántica. El propio Nicolás Petro prendió ese ventilador el 2 de agosto en una declaración ante la Fiscalía en la que dio detalles desconocidos sobre la campaña paralela que tuvo la ahora primera dama Verónica Alcocer, el vínculo de ella con el ahora senador Admir Skaff y los dineros que él manejó y que venían de aportes del empresario Cristian Daez, además de la presunta relación de la actual directora del Departamento de Prosperidad Social Laura Sarabia con el cuestionado empresario Euclides Torres. Todas estas informaciones y más quedaron grabadas en vídeo en una comparecencia de Petro hijo ante el ente acusador a la que tuvo acceso semana y que dejan evidencia un extenso catálogo de salpicados por la entrada de dineros irregulares a la campaña de Petro a la presidencia. Estas fueron las revelaciones claves hechas por Nicolás Petro. El presidente Petro sí sabía. En la diligencia del fiscal le preguntó a Nicolás Petro si su padre y entonces candidato presidencial Gustavo Petro conocía desde los aportes económicos y la financiación del empresario Euclides Torres, a lo que Nicolás Petro respondió. Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. El hijo del jefe estaba segura que a su papá él mismo le reiteró en repetidas ocasiones que ese dinero iba a llegar a las arcas de su proyecto político. El motivo, en palabras del propio Nicolás, es que él comentaba de dónde provenían las altas sumas que le estaban llegando para conseguir votos. Porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía. Cuando nos transportábamos para los eventos siempre iba Pedro Flores. Entonces él y yo hablábamos de la financiación de Euclides, financiaba. Peretti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña. El factor Christian Dadez en la campaña. Christian Dadez es uno de los empresarios más prominentes de esa región del país, quienes señalaban de haber aportado dineros para la campaña del pacto histórico, sin que al parecer estos fueran reportados debidamente ante la plataforma Cuentas Claves. El componente Dadez, en el caso, lleva directamente a una reunión en Barranquilla, en la cual Nicolás Petro estuvo presente. Entre el candidato Petro y el empresario Christian Dadez, y que todo fue organizado por María Antonia Pardo, conocida como Nani Pardo. Se habló de temas de coyuntura nacional y hubo un momento donde Nani Pardo, Christian Dadez y Gustavo Petro se apartan, hablan y ahí empieza la financiación de Christian Dadez a la campaña a través de la señora Nani Pardo. Al final ella se apartó de la campaña y quien quedó con la relación directa entre Dadez y a la campaña del pacto histórico fue el ahora senador Akhmed Skaff. El señor Christian Dadez financió parte de esa campaña, de Verónica Cossier, y el dinero llegaba a través de Akhmed Skaff, le dijo Petro hijo a la fiscalía. El investigador sostiene que el dinero de la campaña paralela de Verónica Alcocer fue transportado por la amiga de la primera dama y actual directora de artesanías de Colombia, Adriana Mejía. La ocasión en que yo estuve presente fue en efectivo, eran un morral, podrían ser 50 a 100 millones de pesos, eran fajos. Los intereses políticos de Verónica Alcocer. Nicolás Petro sostuvo que había una campaña paralela para mover el nombre de Verónica Alcocer, en la que participó directamente el senador Skaff. Para las cuestiones de la ahora primera dama, había fondos especiales y una especial incidencia de su primo, Mario Fernández Alcocer. Quiero detenerme un poquito en el papel que hoy juega Admir Skaff. Aparte de ser representante de la cámara, está fugiendo. Lo hace al lado del señador Mario Fernández Alcocer, primo de la señora Verónica Alcocer. Hoy, ellos dos son los encargados de materializar los intereses políticos que tenga la señora Verónica Alcocer dentro del gobierno y en materia electoral. Tanto así que hoy, Mario Fernández Alcocer es candidato a la gobernación de Sucre y el candidato a Admir Skaff, el señor Varela, es el candidato en el departamento del Atlántico a la gobernación. Además, son los encargados de ir a las entidades públicas a buscar beneficios propios y para la señora Verónica. Los regalos que recibía Nicolás Petro. Nicolás Petro reconoció haber recibido millonarios regalos. Uno de ellos fue la asuntuosa suma de 100 millones de pesos de manos del empresario Jorge Rovallo de Montería. Además, hubo otra mujer que también le entregó otros 100 millones de pesos como regalo. Los beneficios económicos que recibió Nicolás Petro por estar manejando la campaña de su padre le alcanzaron para comprar una casa de 1.600 millones de pesos. Además, dijo que de toda esa plata que pasó por sus manos, 200 o 300 millones de pesos que sí se usaron para la campaña del pacto histórico en la costa. De esos millonarios presentes que pasaban por sus manos, dice Nicolás que su padre, el ahora presidente, no sabía. Era tanto dinero que tenía que transportarlo en tres ciudades con su ex esposa, Daís Vázquez. El vínculo de Laura Sarabia con Euclides Torres. Sobre las jefes de gabinete y ahora directora del departamento de prosperidad social, Laura Sarabia, el hijo del presidente señaló que ella sabía perfectamente de todos los movimientos financieros que se hicieron en su momento para la organización de estas manifestaciones políticas. Laura Sarabia se encargaba de ubicar agentes en cargos importantes en sectores en los que Euclides tiene algún tipo de interés. Por ejemplo, la superintendencia de transporte, el superintendente, esa ficha es del señor Euclides. Laura Sarabia se encargaba de ubicar agente en cargos importantes en sectores en los que Euclides tiene algún tipo de interés. Por ejemplo, la superintendencia de transporte, el superintendente, esa ficha es del señor Euclides. Todas esas declaraciones reposan en los folios que tiene la Fiscalía para el proceso contra Nicolás Petro por las irregularidades en la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro, para la presidencia en 2022.